La cistitis idiopática felina es un trastorno común en los gatos jóvenes y que causa más del 50% de los problemas del tracto urinario inferior en estos animales. Estos problemas y la cistitis idiopática felina en concreto van a inducir una serie de síntomas. Podemos observar cómo el gato orinará fuera de la bandeja, puede quejarse al orinar, podemos ver sangre o presencia de sangre en la orina. Además en los machos como Gastón podemos tener problemas con la formación de tapones uretrales o cristales que pueden llegar a obstruir la salida total de la orina y provocar un problema grave que habrá que atenderse de forma urgente en el veterinario. La cistitis idiopática felina es una enfermedad en la que se desconoce totalmente el origen pero sí sabemos que el estrés es un factor predisponente muy importante. De hecho en el tratamiento de esta enfermedad se recomienda identificar y evitar en lo posible esos factores de estrés. El enriquecimiento ambiental en el hogar del gato es también muy importante. Tenemos que crear un hogar en el que la mascota se encuentre cómoda y a gusto. Evitar el dolor y la inflamación en estos procesos también forma parte del tratamiento y otra estrategia importante en el tratamiento de la cistitis idiopática felina es el uso de dietas específicas para la salud del tracto urinario que van a ayudar a por un lado hacer que el animal beba más agua y por tanto produzca una orina más diluida y menos irritante y además también van a añadir ácidos grasos esenciales y otras sustancias que van a ayudar a controlar los procesos inflamatorios que se producen en esta patología.